Desde muy pequeñitos se conocieron en la alegre plazuela de Santana y de quererse mucho promete hicieron a la virgen morena que ayer friana la niña bien llenaba buenos dineros y tanto la sonaba de su barriñe que cayendo el cariño con su esfuerzo a Currillo el gitano le dio su fe y Rocío la Cairele cuando vio la charraná adivinando a Jerele así le dijo al chaval Currillo Molina de los gitanos clave su noche en el antonía lo que cuesta un mal querer Currillo Molina de los gitanos clave Aquellos juramentos no se cumplieron y las promesas fueron palabras que pasito a pasito desvanecieron el querer de la plaza de Santana En su agua muy triste llora Currillo el negro desengaño de hace el amor y al combate lo golpe de su martillo va sangrando con pena su corazón por eso cuando Rocío lo vio en silencio sufrir un acento dolorido así le quiso de seguir Currillo Molina de los gitanos clave porque los hombres no lloran por una mala mujer no lloran por una mala mujer no lloran por una mala mujer de los gitanos clave ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!